El uso de la palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, como ya hemos señalado las dos veces anteriores que se trató esta ley, y más allá de la modificación que viene del Senado, sigue siendo una ley que le da enormes beneficios a muchas empresas. Quiero aclarar que cuando se habla de micropyme es una cosa, cuando se habla de pyme, allí entran muchas empresas que no son pyme, realmente que son grandes empresas. Después entran las grandes empresas también. Entonces acá se está discutiendo rebaja de aportes patronales, del impuesto a las ganancias, a estas grandes empresas que, por ejemplo, mientras vemos cómo se hunden las grandes mayorías populares aumentando la pobreza, 4 millones y medio de indigentes en la Argentina, el equivalente a una ciudad y media de Buenos Aires, resulta que ahora la preocupación que algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio tienen es por estas grandes empresas como la de Mercado Pago, Mercado Libre de Marcos Galperin. Marcos Galperin. Que, fíjense ustedes, la evaluación de su empresa, de sus empresas en Wall Street, aumentó de 40 mil millones de dólares a casi 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de más de 100 millones de IFE como equivalente, por ejemplo. Es decir, todas las oportunidades, 3 veces y media aumentaron sus ganancias durante la pandemia. Sí que supo aprovechar las oportunidades, mientras se hundían las mayorías populares, millones perdieron su trabajo. Y entonces acá, no, no se está discutiendo cómo se va a beneficiar a esos sectores de trabajadoras y trabajadores, ni hablar de eliminar el impuesto a la ganancia y al salario de los trabajadores y las trabajadoras, o reducir, ahí no se habla nada. Acá siempre son beneficios a las grandes patronales, que ya vimos en 4 años del gobierno de Mauricio Macri, cómo eso no redundó en un beneficio para las grandes mayorías. Y esto no es una medida aislada. Vimos estos últimos días la rebaja de las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras. Vimos cómo se le aumentaron los intereses a los bancos. Digo, esos son los intereses que se están en este momento beneficiando. Y se anuncia que se va a suspender el IFE en el presupuesto 2021 y el cuarto IFE está suspendido, según lo que dijo el Ministro Moroni. Son 5.000 pesos por mes. Digo, tampoco es que las personas que se quedaron sin ingresos pueden vivir con eso. Pero ni siquiera eso se está planteando de parte del gobierno. Entonces, a mí, Presidente, realmente, escuchar acá hablar de estas pobres empresas cuando realmente han tenido ganancias millonarias y están beneficiándose de cada resquicio que encuentran para aumentar y multiplicar sus ganancias. Mientras se hunden las grandes mayorías, me parece justamente lo contrario a lo que se debería estar debatiendo y discutiendo, que son medidas que favorezcan a esos sectores. Por eso, Presidente, como ya lo hemos señalado, acá no se está discutiendo una ley para desarrollar la economía del conocimiento, sino para desarrollar la apropiación privada del conocimiento. Y nosotros, a la inversa de lo que acá se plantea, lo que creemos es que hay que avanzar en una modernización, en un desarrollo del software, la creación de puestos de trabajo que deberían venir de la mano de un plan de desarrollo público, que sea gestionado por científicos, por las trabajadoras, por los trabajadores, con el control del Estado, por supuesto. Completamente distinto a lo que se está planteando aquí. Por eso, Presidente, nosotros vamos a rechazar, como ya lo hemos hecho, esta ley, que lo que hace es darle más y más beneficios a las grandes patronales, a las grandes empresas, que siempre son beneficiadas por el Estado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Nicolás del Caño.